En este módulo nos vamos a centrar en la web semántica y la educación. Para ello, en primer lugar, se incluirá una breve introducción a la web semántica, el concepto de ontología y esbozar sus posibles aplicaciones en el campo de la educación. Con esto será posible para ustedes situarse adecuadamente con vista a una mayor análisis y posteriores investigaciones. La evaluación consistirá en la complementación de una serie de tests. Recuerden que tienen a su disposición un foro para exponer sus dudas.